Horóscopo de Libra para hoy, domingo, 15 de octubre de 2023. Libra, con esfuerzo, conseguirás superar un reto de trabajo que tienes entre manos. Y si estás buscando empleo, ahora puedes encontrar algo muy bueno, anímate. Te vendría bien salir y divertirte con la gente que aprecias para desconectar. En el amor, todo estará tranquilo, o quizá con algo de aburrimiento, pero son rachas. En la salud, estarás de buen humor y contagiarás tu alegría a los demás, que te seguirán. También dedicarás más tiempo al descanso para mejorar tu calidad de vida. Suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente.